Muchacha, yo confío a ver, a dónde levantas, quédate hasta el alma Muchacha, de pequeños viernes, no corras más, quédate hasta el alma Sueño un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, bien de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy No eres más, muchacha, corazón de pisa, a todos duermen, te roban el color No eres más, muchacha, corazón de pisa, a todos duermen, te roban el color Nada como ir juntos a la paz, y el camino se descanja Pero no, no, no perdí, es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz No eres más, muchacha, corazón de pisa, a todos duermen, te roban el color No eres más, muchacha, corazón de pisa, a todos duermen, te roban el color ¿Por qué no me lo das si yo ya puse plata y el pedazo no está? Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das si yo ya puse plata? Y el pedazo, y el pedazo no está Muchas gracias a ti, muchas gracias ¡Vale, pude, porque dos niños, muchas gracias, Jorge!